Un dibujito en solamente 6 minutos Con tremenda lloradera que siempre formas en los comentarios Yo cierro mi canal Te enseño mi proceso creativo Ay, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Tenemos que hablar, tenemos que hablar serio entre tú y yo Voy a poner la cámara por aquí y vamos a comenzar a hablar ahora mismo, ¿ok? Quizás debería comenzar ofendiéndote, pero creo que sería ponerme un poquito a tu nivel O quizás debería comenzar diciendo, ¿no? Que Alixey ahora mismo solamente juega a Mungaz, es un idiota, solamente está para jugar Minecraft, solamente juega, solamente juega, solamente juega Ahora estás subiendo videos de juegos aquí a este canal, ya no subo tutoriales Ningunas rapdillas Con tremenda lloradera que siempre formas en los comentarios Si, te estoy hablando a ti mismo, a ti mismo, a ti mismo que comenta siempre No, que Alixey esto, que Alixey lo otro ¿Quién es? Después de más de tres años dándote tutoriales, tengo más de 250 videos de dibujo Ahora te subo un video destrozándole el cuello a Pipi, destrozándole el cuello a Harold Y vienes y me dices que ya este canal no sirve, solamente por eso No, no, este es tu ídolo, el mío no, el mío ya no Eres un pedazo de malagradecido, te lo digo a sí mismo, sí, sí, a ti A ti que estás a punto de comentar ahí, no, que Alixey solamente juega Pues a ti mismo te estoy diciendo esto Ahora, yo no quiero calentarme mucho, no quiero calentarme mucho porque ando en son de paz Vamos a concentrarnos gente Te tengo un reto, te estoy retando a hacer algo, quizás esta sea la locura más grande que pueda hacer en mi vida Pero escúchame bien, si tú eres capaz de hacer este reto que yo voy a hacer ahora mismo Mejor que yo, yo cierro mi canal Disculpe Así como lo estás escuchando No vas a ver más videos de Alixey jugando porque cerraré mi canal solamente si tú lo haces mejor que yo Esto es imposible Te atreves, yo me voy a atrever Si tú haces un dibujo mejor que yo en solamente 6 minutos, yo cierro mi canal y no vas a verme más jugando por aquí Tampoco vas a tener los 200 tutoriales que hice de dibujo gratis para ti No Pero no vas a tener que verme mi cara más subiendo Among Us O subiendo Minecraft Vamos, vamos, vamos O subiendo cualquier cosa que a ti te moleste Yo voy a hacer el dibujo ahora mismo, un dibujito en solamente 6 minutos Y ya lo sabes, si tú lo haces mejor que yo, yo cierro mi canal Ahí está el reto ¿Te atreves? Yo sí me atrevo Vamos a hacer el dibujo este ahora mismo gente, 6 minutos Es muy poquito tiempo, ¿verdad? Vamos a meterle mano, vamos a hacerlo ¿Te atreves? Tírate Listísimo para darle a este dibujo Tínenex Tínenex Gracias por ver el video. 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 Espero que le haya gustado. A mí me gustó muchísimo, muchísimo. Me parece bastante terminado para hacer solamente en 6 minutos. Antes de irme quisiera aclarar algo súper rápido. Este video no lo hago, gente, para fliparme, para decir, wow, qué bueno, tú eres dibujándole 6. Ah, eres el mejor, va, no, 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 gente. Ustedes saben que yo no soy de ir por ir alardeando de cómo dibujo, aunque me encantaría realmente, porque sé que soy bueno dibujando. En serio, gente, este video no es para eso. Este video es simplemente para demostrarle a los haters que este es mi canal y que yo subo aquí el contenido que yo quiera. Detrás de cada video, la única persona que existe se llama Lesaycuba, ya sea un video de juego, de dibujo o lo que sea. Y me parece muy malagradecido de la parte de los haters que hagan esta cantidad de comentarios negativos cuando yo subo un video de juego. Solamente por un video o dos videos o tres, lo que sea. No tienen que juzgar el canal completo. Llevamos más de 250 videos de dibujo. Así como lo escuchan, llevamos más de 250 videos de dibujo. Enseñándote a dibujar totalmente gratis. Enseñándote todas mis técnicas desde cero. Te enseño mi proceso creativo. Te enseño a cómo dibujar sin ir a una escuela. Cosa que yo tuve que hacer por cuatro años. Y aquí vengo y te lo doy en solamente unos minutos. Y tú vienes después y me escribes, no, que a Lesay, eres un mierda por esto, eres un mierda por esto, otro. Tengo muchos, muchos comentarios positivos. Y esos son los que les mando de verdad mi corazón y mi amor. Gracias de verdad a todos los que están siempre, siempre apoyando ahí al canal. Mucho texto. Nos vemos mañana, si no es cerrado el canal. Ustedes saben que hoy es domingo. Hoy se juega. Así que esperen un videíto mañana. Chao, chao.